La manifestación de hoy, sabéis que es a favor de la libertad de los enfermos. Nosotros queremos recordar que la sociedad vasca de Iparralde hace todavía muy poco tiempo lideró el proceso de SARNE, de ETA, y nosotros confiamos que la sociedad vasca de Iparralde lidere también el proceso de paz, un verdadero proceso de paz, que se tiene que desarrollar en Escalería y además se tiene que desarrollar en este año. Este año tiene que ser el año de la resolución del conflicto, de todos los flecos de este conflicto, y flecos son sin duda la existencia de un número importante de personas y empresas que ven vulnerados sus derechos día a día. Nosotros queremos denunciar fundamentalmente la política que el gobierno y una parte de la justicia está siguiendo en el caso de los pisos gravemente enfermos. Las declaraciones que se han venido haciendo últimamente manifestando que solamente serán nuestros libertad, porque nos quiere no más de dos meses de vida, primero va en contra de sus propias leyes, de las leyes españolas y la legislación europea, que además es un ejemplo claro de revanchismo, de venganza y de falta de humanidad. Por lo tanto, vamos a seguir defendiendo que los presos, más que los enfermos, los queremos vivos y los queremos en casa, y ese es el objetivo, porque además creemos que la sentencia impuesta por los tribunales se les puede privar de la libertad. Pero esa sentencia que les pido la libertad no les puede privar también de la vida. Gracias. Gracias. Gracias.